Hola Noti chicos, yo soy Lía y el día de hoy estoy en la Academia de Anny Fernández y hoy les vengo a enseñar que yo hago en mis clases de hip hop. El hip hop para mí es un baile urbano que nos ayudará en algún futuro a ser muy buenos en todos los bailes, aparte del hip hop, del ballet. Lo que hacemos primero es un calentamiento para poder calentar el cuerpo antes de empezar con nuestras clases normales. Mis clases son divertidas, la profesora nos enseña muchas cosas. Mi baile favorito de hip hop es el padre urbano. Ese paso es mi favorito porque es como que nos enseña a mover nuestros pies. A mí me empezó a inspirar el hip hop cuando yo tenía ya apenas 6 años porque yo veía muchos programas de televisión y me empezó a gustar mucho el baile y le dije a mi mamá que me integrara en un equipo de hip hop y me gustó mucho aquí entrar a esta academia. Yo lo que siento cuando estoy en un escenario es mucha diversión y mucho aprendizaje porque me siento segura de lo que estoy haciendo porque ya gracias a mi profesora ya sé lo que voy a hacer y entiendo todo. Gracias Notte chicos por ver mi clase de hip hop y nos vemos la próxima. ¡Chao!